Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo de WWE 2K20 Seguimos con los vídeos, en el día de ayer tuvisteis menú principal, roster, medias, un poquito enseñando el contenido general del juego Pero hoy vamos al grano, hoy vamos a la acción, hoy vamos con un contenido super exclusivo chicos y os voy a explicar por qué Vamos a ver a fondo Bumping the Night, el primer 2K Originals que te vendrá reservando la edición Que sea estándar, deluxe o coleccionista, mientras que la reserves o compres la deluxe y coleccionista en cualquier periodo del año Podrás tener este DLC, como sabéis chicos el formato DLC este año ha cambiado por completo en 2K20 No pagaremos simplemente por superstars jugables, sino que estamos pagando por armas, 2K showcase, torres, personajes, atuendos Tema para las creaciones y demás, o sea hay de todo ¿vale? Es como un juego nuevo, un minijuego que estás comprando con muchas horas de juego Entonces vamos a probar Bumping the Night, os enseñaré los menús, os enseñaré que incluye este primer 2K Originals Y haremos el primer combate por supuesto con The Finn, Bray Wyatt Y digo que es bastante exclusivo porque en el evento de Londres donde grabamos este contenido no estaba disponible Bumping the Night Pero hablando con los trabajadores del evento que fueron super amables conmigo Me dieron permiso con una consola que si tenía desbloqueado Bumping the Night Así que no lo vais a ver en otro canal de habla hispana, solo aquí en Rollso Game Ya sabéis amigos, 1000 likes y mañana seguimos con contenido de W2K20 Os enseñaré mis primeros minutos jugando al nuevo modo carrera Y ahora si chicos, vamos a ver las screenshots más importantes con cositas a destacar Igual que hicimos ayer, luego miraremos el gameplay al completo Let's go Aquí tenemos chicos, el menú una vez entras a un 2K Originals Sea Bumping the Night o sea cualquiera de los 4 que hablan durante el año Chicos, tenemos un 2K Showcase nuevo, vale chicos En este caso se llama The Demon Within Protagonizado como veis por Finn Balor, vale O sea, es buenísimo De verdad que para mi es lo mejor que tiene W2K20 el formato DLC Que diréis, joder, pues si lo mejor tiene que ser contenido de pago Menuda basura Bueno, eso ya lo valoras como tú quieras Pero piensa que durante toda la vida en los videojuegos de W Hemos pagado por únicamente desbloquear que 4 o 5 super estrellas Y en esta ocasión pues fíjate todo lo que trae chicos Tenemos un 2K Showcase, o sea, ya estás pagando por más horas de juego Estás adquiriendo, pues eso chicos, más entretenimiento y demás Una nueva historia Y luego lo de la derecha donde veis a Rusev, a Shazabans, a Seamus, a Bray Wyatt Son torres, vale Tuve un fail bastante interesante y es que como veis en la parte derecha Hay una barra que indica que abajo hay más torres Pero yo no lo vi, no lo vi ya que tenía el tiempo justo Iba con la prisa Bueno, ya sabéis, ya lo comenté en el video de ayer Por lo tanto no he podido ver las otras torres Pero bueno, que será bastante, bastante parecido Y luego debajo de Finvalor tenemos los Rewards, vale Los desbloqueables que hay un montón Es decir, por completar estas historias del DLC Por completar las torres, el Showcase y tal Nos irán dando recompensas y desbloqueables exclusivos Chicos, está muy, muy guapo Aquí podéis ver algunos de los desbloqueables Chicos, tenemos superestrellas, atuendos, arenas, armas, motion No recuerdo lo que es Lo veremos durante el gameplay Campeonatos y luego logos e imágenes para tu perfil en el online Vale chicos, hay un montonazo Como veis, por ejemplo, este Rusev Dice que lo desbloqueas cuando completas la torre Llamada Zeng Rusev Day Entonces, bueno, ya te motiva a jugar Porque al fin y al cabo no te están dando puntos UVC O te están dando cosas irrelevantes Te están dando, pues, atuendos divertidos para los luchadores E incluso superestrellas apartes, ¿no? Como ese, por ejemplo, ese de Finn, ese Bray Wyatt En cada dos K-Originals tendremos superestrellas Totalmente nuevas en el juego Y no hablo de atuendos de terror ni nada por el estilo Que bueno, cada dos K-Originals tendrá su ambientación No todas serán de terror, por supuesto Si no, hablo de superestrellas Originales de la W como de Finn Bray Wyatt Que es la principal atención de este 2K-Originals Bump in the Night Y aquí debo, chicos, la imagen de cómo es una torre, ¿no? En este caso es la torre de Bray Wyatt Que es la única que puede hacer un combatito Con una serie de combates En este caso seis combates Tenemos a Bo Dallas Que es su hermano el primero y con el que vamos a pelear Pues imagino que en algunas habrá estipulaciones concretas Player Modification, por ejemplo Empezabas con la barra de salud en roja y cositas así Y abajo los desbloqueables y demás, ¿vale? Chicos, esa lápida que se puede utilizar De arma para golpear Está superguapo El logo y al propio de Finn Bray Wyatt Y por último, chicos, está superinteresante Porque las torres no son torres normales Son torres con historia, con diálogos y demás Como veis, cuando iniciamos la torre de Bray Wyatt Tenemos este pequeño diálogo Y él te va hablando Es una historia Todo tiene sentido Lo que va pasando Durante el transcurso de las torres Así que no tiene comparación a las torres de 2K O torres de mi jugador Que están en 2K20 Pero que también las hemos tenido en 2K19 Sino realmente son modos y historias Muy entretenidos Y que de verdad Tengo muchas ganas de completarlo aquí en el canal Y de verdad A mí no me pagan A mí no me dicen lo que tienen que decir Igual que os diré los puntos flojos de este juego Os digo que algo muy bueno este año Son los 2K original Muchas más horas de juego Que lo agradezco de todo corazón A mitad de año de 2019 Yo ya no sabía Qué leches hacer en 2K19 Y este año vamos a tener un juego Muy actualizado De donde cada X periodo de tiempo Te dirán Oye mira Has comprado la edición de Lux Te descargas gratis Este 2K original Y tienes un montón de historias nuevas Cositas para desbloquear Y horas jugables Por suerte o por desgracia para vosotros chicos Ya vuelve a estar mi careto aquí Y ya vamos con el gameplay Vale aquí tenemos Como digo el menú El menú que nos muestra Cualquier 2K original En este caso Bumping the Night Pensad que el juego sale 22 de octubre Nos acercamos a Halloween Y demás Por lo tanto la ambientación es de terror No penséis que los 3 que faltan Porque cada año hay 4 DLCs Este año también Aunque no se llaman DLCs Se llaman 2K original Pero bueno Los otros pues serán Según en la época Que salgan Alguna ambientación diferente Vale Aquí os enseño Los desbloqueables Por cierto Podemos desbloquear Obviamente a Define Pero también podemos desbloquear Subs Atuendos Máscara Guantes Peinado ¿Qué quiere decir eso chicos? Que puede hacer Puedo hacer algo muy guapo En el canal No sé si os gustaría Se me ocurrió Cuando vi esta lista En el evento Y es que nuestro modo carrera Podría ser protagonizado Por Define Me explico chicos Me creo mi superestrella ¿Vale? Pero antes vengo Y me paso La torre de Define Consigo su ropa Su peinado Su máscara Y me la meto en el personaje Nada más empezar Estaría super guapo Hacer la historia De Define En el modo carrera Gua Estaría genial Y ya os digo Un montonazo de ropa Para tu superstar Creada O lo que sea Además de armas Ya veréis chicos En el vídeo de ayer Que os enseñé también Las nuevas armas Seguramente Muchas estén aquí Aquí ya me he empezado A dar prisa A mostrar cosas Vosotros mismos Podéis pausar Si os interesa Algo O lo que sea Porque es que Si no No acabamos Nunca Y aquí tenemos Y aquí tenemos Las armas De verdad Que hay algunas Muy muy creepy Y dan bastante mal rollo Y tengo mucho hype Por ver los siguientes Dos caorinas ¿Vale? Esto es Recordáis La tienda de sobres Con los puntos Vc Que estaba El año pasado Pues un poquito Parecido ¿Vale? Que por cierto También está Aquí tenemos logo También hemos visto Un nuevo campeonato Exclusivo Chicos Y fíjate Si en un momento Ahí se han visto Un par de torres Más Pensé que no lo había Mostrado Y tal Pero si que se ve Y ahora vamos a ver Interesante Chicos Digo bueno No tengo tiempo ¿Qué hago dentro De Bumping the Night? Pues vamos a hacer Un combate De la torre De decir Vamos a hacer El combate Para desbloquearlo Y aquí lo tenemos Chicos Bray Guaya Que nos va diciendo Cositas Nos comenta Una historia La verdad que no le pare Mucha atención Porque yo mismo No quiero Spoilearme Por así decirlo Quiero tener el juego En mi casa Y realmente Disfrutar de las historias Del 2K original Disfrutar de la historia El modo carrera El modo carrera He grabado mucho contenido Mañana lo tendréis ¿Vale? Si reventáis el vídeo A likes He grabado mucho contenido Pero Ni me he currado el personaje Ni he parado atención A la historia Porque realmente Aunque lo haya probado El gameplay en sí Quiero yo Disfrutarlo Con mi juego ¿Vale chicos? Y por fin chicos Primer gameplay En el canal Como tal ¿Vale? Gameplay dentro de un combate De W2K20 El primer combate De esta torre de Bray Wyatt Que es nada más y nada menos Que contra Bodalas Para quien no lo sepa Su hermano En la vida real ¿Vale chicos? Estamos peleando En esta especie De cementerio Donde aquí No me había enterado todavía Pero muchas partes Del entorno Eran utilizables Como arma ¿No? Por ejemplo Esas lápidas Creo que las podía coger Puedes interactuar Bastante y demás Está bastante chulo Chicos Ahí está Agarramos a Bodalas Y le haremos El mandible claw Le haremos la sister Abigail Chicos O sea Vais a alucinar Bastante Sinceramente Venga Hasta luego Hasta luego chaval Que vaya muy bien Y ya os digo De verdad Que hay gente Que esto lo digo Con toda la confianza Del mundo Ya sabéis Que no me No me callo nada Yo le digo siempre Lo que pienso Hay gente Que se piensa Que estoy como Trabajando en 2K O que me pagan O que tengo que hablar Del juego Bien Y durante estas semanas Estos meses He hablado bien Del juego Pero no creo que Se deba decir Hablado bien Sino que he mostrado Mucha ilusión A pesar de que Las novedades No sean tan enormes Porque realmente Pensad chicos Que yo Me dedico A hacer contenido De un solo juego Mi canal Está enfocado En una sola temática Días y día También Todos los días Del año Entonces cuando me dan Contenido nuevo Cuando sale un nuevo juego Pensad que lo cojo Con muchísimas ganas Porque para mi Es un aire fresco Tremendo ¿No? Por cierto Aquí vamos a coger La lápida Y precisamente Aire fresco No va a tener Bodala Chicos Está muy guapo Esta parte que está En la miniatura Del vídeo Y lo dicho chicos A mi no me dicen Ni lo que tengo que decir No me dicen Que hable bien Para nada Simplemente cuando digo Algo malo Cuando digo algo bueno Sale de mi propio criterio Y sinceramente Igual que el juego Es un juego Que tampoco tiene Muchas novedades Primero de todo Porque es un juego Que sale anual FIFA NBA W Todos estos juegos Salen anual En 365 días A la empresa No le interesa Hacer un contenido Totalmente diferente Al anterior Porque si no La gente no compraría Los siguientes juegos O sea Es lógico ¿No? Y segundo Que estamos A final de generación De consolas Estamos a final De PS4 De Xbox One Y que el año que viene Saldrá PS5 Encima también Este juego Lo ha cogido Una nueva Lo ha cogido Visual Concept Lo dejó Yux A mitad de año Y eso un poco Han reciclado Como han podido Con estos últimos meses Por eso Toda la tardanza Al enseñar cosas Y demás Porque realmente Le habían dejado Ahí un poquito El marrón ¿No? Entonces yo no me esperaba Un juego totalmente Diferente a 2K19 Por eso Porque no ha habido Tiempo Con el cambio De De Yux A Visual Concept Porque estamos A final de PS4 Y es tontería Que la empresa Invierta en algo Cuando está PS5 A la vuelta de la esquina El año que viene Si que será Un pedazo de juego Pero lo que O sea Todo esto Toda esta charla Es básicamente Para deciros Que aunque diga Cosas que me han parecido Flujas de juego Sinceramente La idea de los dos Carolina Me parece una locura Y nadie me dice Que lo tengo que decir Lo digo Porque me ha flipado Y yo no voy a pagar Un DLC Porque voy a tener La edición de Lux Pero si lo tuviese que hacer Lo haría Porque son muchas horas Son unos DLCs Novedosos Chicos Hemos pagado toda la vida Que 10€ Por Bobby Lashley Por Easy Free Por War Riders Por 4 luchadores A más de 2€ Por luchador Y ahora vas a pagar Un DLC Donde desbloquearás Nuevos luchadores Donde tienes Horas de juego Donde no te quedas Mirando al juego Y dices Bueno Y para que voy a jugar Si no tengo nada que hacer Pues tienes un 2K Tienes torres Y de verdad Que los 2K Quiero darle Mucha chicha en el canal Y sobre todo Este de Pumping the Night Por ser el primero Y porque está Mi niño El niño de mis ojos Bray Wyatt Y vamos a financiar Este primer combate Le hemos hecho ahí El Sister Abigail Que será el movimiento personal Y le hacemos El Mandible Claw Para enterrarlo ahí Mira tiene una lápida Davodalas Con su nombre Ahí está Winner Bray Wyatt En nuestro debut En Pumping the Night Y con esto Y con esto chicos Voy a dejar el video Por aquí Espero que os haya encantado Si por mi fuese Subiría Todos los videos De 2K20 El mismo día Pero es que el próximo martes En el juego Y quiero repartirlo Un poquito Para haceros sufrir Para aumentaros Ese hype Y poco a poco Iréis descubriendo Durante toda esta semana Lo que trae el juego Recuerdo Contenido muy exclusivo En el día de hoy Sobre todo En habla hispana Ya que fui El único del viaje Que pudo grabarlo Me gustaría Que te suscribeses Al canal Activando la campana Notificaciones Y dejando un pedazo Like al video Nos estaremos viendo En un nuevo video Ahora si Ahora y siempre Con la nueva temporada De 2K20 Os quiero mucho Nos vemos en la próxima Chao chao